Nos hemos tuiteado, nos hemos tuiteado, es el ganador absoluto de los Versus aquí en Radio Capital y está aquí en la cabina, ha tenido la amabilidad de venir a la cabina después de, has estado entrevistado por abajo de RPP, ¿no? Así es. ¡Kenji está con nosotros en el programa! ¡Charlie! ¡Kenji Fujimori, tampoco, tampoco! Así no se dice, ¿eh? ¿Cómo se dice? Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, Kenji, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, finalmente cumplió, pero yo le dije, oye, tienes que venir a la cabina, la pelota está en tu cancha y se ha dado un saltito aquí al programa. Gracias, Kenji. No, para mí es un honor estar aquí contigo, Charlie. Bueno, Kenji, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. ¿Quién te está asesorando tan bien, maestro? Porque la verdad, tus tweets son diametralmente opuestos a un grupo de la bancada, ¿no? Y además te dicen que tú eres ahí el par y el que no se junta con nadie. Me han dicho de todo, paria, autista, hasta comité de disciplina. Eso fue ya lo que dijo Vitacho. A disciplina me han llevado, imagínate. Sí, te han llevado por chico malcriado. Y no sé por qué me han llevado a disciplina. Ya. No sé cuáles son los cargos, imagínate. Lo único que les he dicho es, ¡soy inocente! ¡Soy inocente! Hay mucha gente que ha celebrado que hayas tomado con ese sentido el humor, el... Pero es que en realidad, Charlie, hay que tomarlo así, ¿no? Correcto. Con buen humor. De lo contrario, la política te absorbe, te arruga, te vuelves una pasa. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Y, oye, yo te escucho a ti y te veo y te leo más conciliador que tu hermana. Bastante más conciliador que tu hermana. Hombre, lo que pasa es que hay que bajar el ruido político, hay que bajar el intercambio de adjetivos, de insultos, y tender puentes. Lo que necesita el país ahora es diálogo, puentes. Pero a esos puentes hay que darle tránsito. Me refiero a dar ideas. Claro. Proponer soluciones. Si tú fueras quien se va a sentar con PPK, si tú fueras quien se sentara con PPK en vez de tu hermana, ¿qué temas tocas? A ver, como agrónomo... El sobón te trae agua, toqué sobón, que no le traen nunca agua a nadie. Estaba con sedapal. Eres sobo, eres fujimarista. Le habrás dado agua limpia, ¿no? Bueno, si tú fueras el encargado de ir a la reunión. ¿El leche? No, al 100%. Al 100%. A ver, como agrónomo te digo, impulsar el tema forestal, siembra y cosecha de agua. Obviamente tenemos que apostar por diversificar la economía del país, dependemos mucho del precio de los metales, y apostar por esta industria sostenible. Correcto. Y, por supuesto, el tema de la inseguridad ciudadana, que es un problema que afecta a todos, directa o indirectamente. Trabajar el tema de la inseguridad y buscar soluciones. Claro. Digamos, esa sería tu terna de temas a tocar con PPK. El problema inmediato, la inseguridad ciudadana, por supuesto. Indudablemente. Claro. Por ejemplo, si uno va a una unidad policial, radiopatrullas, UDEX, uno puede ver las condiciones en las que ellos tienen que trabajar y muchas veces arriesgar sus vidas. No, son desastres, pero son desastres toda la vida. O sea, no es un PPK ahorita, eso es un... No cuentan con el equipamiento debido para desactivar los explosivos, las bombas. Ni armas tienen. Exacto. Fatal. O sea, los delincuentes están mejor armados que quienes nos defienden. No solamente mejor armados, sino que hacen más prácticas de tiro que los propios policías. Seguro. Entonces están en desigualdad de condiciones. Los policías compran sus balas. Es de terror. Imagínate. Es de terror la situación. Sí. Bueno, entonces, estamos con la versión conciliadora del fujimorismo. Y dicen, pues, que me imagino tú estás saltando porque tu equipo de prensa y tú mismo leerás todos los días todos los editoriales de los diarios, y qué sé yo, que tu papá está mucho más cercano a ti que a tu hermana. ¿Eso es cierto? ¿Lo sientes? Bueno, no creo que me digas, sí, mi papá me quiere más a mí que a mi hermana. Tampoco es la pregunta de quién quiere más. Pero, digamos. No, mi viejito está ahorita más con sus nietos, sus nietas. Ya. Sí. Ya, pero que está más, pero digamos, que en cuanto a las formas, está más cercano a ti. O tú más cercano a él. Yo creo que las formas, las diferentes formas de pensar, pensamiento, debe ser por una diferencia generacional, ¿no? Uy, le dijo vieja a la hermana. No, no, no. Uy, hoy día te cae el disciplina de todas maneras. Te vuelven a citar al hotel del pueblo, te jodís. Uy, no, se jodió, ¿qué? Hoy día te vuelven. Ahora, llevar de los pelos al... No, Tupacamaru, me hacen Tupacamaru ahora. Me hacen Tupacamaru de todas... A ver, elígeme tu terna. Si estás en una isla desierta y tienes que salvar a Becerril, Galarreta o Lourdes Alcorta o La Chacón. ¿A cuál salva? Isla desierta, Becerril, Galarreta, Lourdes Alcorta o La Chacón. Ah, y tu vino, tu vino, tu vino también. Uno tienes que salvar. Me ahogo yo primero. ¿Y cómo es esa interna, digamos, con este frente que indudablemente sale a parcharte casi siempre, no? No, hombre, como decía la madre Teresa de Calcuta, el mejor escudo es una sonrisa. Correcto. Es sonreírnos. Y eso es un poco la política que has optado. En realidad hay que tomar la política así, ¿no? No tomar los insultos, los adjetivos muy a pecho, ¿no? O sea, si te dicen la vela verde, bueno, mátate de risa, ¿no? Claro. Pero... Mátate de risa, pues, ¿no? Claro. ¿Y tu papá le da risa a eso? No los llaman, dicen, oye, no joroben a mi hijo. Yo que si va a tu viejo llame. Oye, tu vino, afeítate y no jorobes, maestro. Charlie, mi papá, no olvídate, 10 años de presidente de la república. Obviamente ella tiene coraza, pellejo de chancho, pues, ¿no? Seguro. Y eso es lo que te ayuda a desarrollar la política, ¿no? Pellejo de chancho. ¿Tú crees que tu hermana ha podido optar por otras vías para que tu padre ya no esté en prisión y no ha querido? Bueno, mira, nosotros los hijos estamos trabajando tres flancos. El tema judicial, donde mi hermana presentó el habeas corpus. Obviamente eso va a tomar bastante tiempo porque es sumamente engorroso el sistema judicial que tenemos. Estamos trabajando a través del Ejecutivo para que se pueda dar un indulto, no sé, humanitario, indulto común. Eso ya depende, es una prerrogativa del presidente. Y a través del Congreso, y como siempre hemos dicho, no nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta ver a Alberto Fujimori en libertad, ¿no? A tu papá, ¿no? Porque es lo que a un hijo le corresponde hacer. Mi papá, mi viejito, mi causa, mi batería seria, ¿no? Tu viejo, tu batería seria. Claro. ¿Quién de estos te asesora? Tú eres el asesor, ¿no, compadre? Bien, ¿ah? Pero bien, no, bien, bien. La gente, mira, aquí en la radio, no sé si tenemos los audios, hacemos este, hemos hecho dos versus, ¿correcto? El primero fue el que tú tuiteaste, y esta semana hicimos un versus Kenji, versus la bancada, digamos, y este frente achorado, que pareciera anti-Kenji. Y volviste a ganar arrolladoramente, yo te digo arrolladoramente, 29 a 2. ¿Y por qué? Por ese discurso. ¿Qué pasa es que yo hago jiu-jitsu? Tú haces jiu-jitsu, jala la energía hacia ti. Exacto. La energía del golpe la comprime, la contradeza hacia ti. Hay que dejar de lado el kamehameha y, hombre, dar ideas. Y dar ideas. Claro. Qué buena, doctor. Me encanta tu sentido del humor, la verdad, y es como, de alguna u otra manera, Patricia del Río también decía eso, si no me equivoco, que cómo estabas manejando estos temas conflictivos e internos. Bueno, Charlie, de tanto kamehameha, el Perú se va a ir, pero... Es cierto. ¡Pum! Al tacho. No soporta más el Perú. Hoy es la marcha en contra del indulto, ¿no? Así es. Bueno, como siempre vengo diciendo, ya hay que dejar de lado el odio, el resentimiento, y mirar hacia el futuro. Si queremos que el Perú siga creciendo, tiene que crecer de manera sólida, cohesionada. No podemos tener un crecimiento dividido, fraccionado, diciendo tú eres así, asá, y yo pienso así. No. Hay que buscar puntos en común. Tiene que haber consenso. Mira, hace un rato les puse el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le mete dos bombas atómicas a Japón, queda totalmente destruido, su economía destrozada, y los japoneses tuvieron visión de futuro y se terminan transformando en principales socios políticos comerciales. Sí, claro. Pero para eso, primero, tuvieron que dejar de lado el odio, el odio, y buscar un verdadero perdón, una reconciliación. Yo sé que es difícil, pero... No es fácil, ¿no? No es fácil, pero hay que... ambas partes tienen que ceder. Si seguimos construyendo muros, hombre, vamos a tener un tremendo muro que ni con un martillo hidráulico lo vamos a tumbar. No, no es fácil. Y la única manera de tumbar ese muro es conversando, dialogando. Pero ya hubo un primer diálogo y estuvo Cipriani al centro. Así es. Pero ese diálogo tiene que darse más frecuente. Ese puente tiene que tener alto tránsito. Cuando hablo de tránsito me refiero a propuestas, ideas. Las propuestas son las que tienen que influir, digamos. Claro. Podemos ser oposición, pero también podemos trabajar. ¿Qué le criticas tú a tu bancada? A ver, y esta es una autocrítica para todas las bancadas, Charly. Correcto. Bajar la confrontación y trabajar más unidos. El crecimiento económico ha disminuido, viene el fenómeno del niño costero. Con mayor razón tenemos que trabajar unidos, en equipo. Ya la campaña pasó, ya el proceso electoral terminó. Dejar de lado el color partidario, el color naranja, rojo, azul, morado, y ponernos la blanquirroja. Morado no existe, ¿no? Moradito no pasó. Morado, rosado. Verde, verde, no sé. Todos los colores, ¿cierto? Y a mí me... A ver, tenía así... Se me dio la pregunta de la cabeza. Ah, dejar de lado las confrontaciones. Ok, de manera tal que tú avalas un poco las palabras que en su momento dijo Zavala, que es un congreso obstruccionista. ¿Tú sientes que han sido... Haciendo un mea culpa, ¿ya? Un año después. A ver, yo creo que más que obstrucción, lo que afecta la inversión privada es ese ruido que se genera entre el legislativo y el ejecutivo. Pero obvio, claro. ¿Quién va a querer meter plata así si no se ponen de acuerdo? O sea, afuera no viene nadie. Es como si tú te estás yendo al estadio a ver un clásico, hombre, y ves en la calle que... Que asaltan, que se tiran piedras, que se van... No, no, que un grupo de pandilleros de fight se están agarrando a Conchaira, Conchaveta. Claro. Obviamente tú no quieres atravesar eso, das media vuelta y das por otra ruta, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Porque el ruido político, la bronca, la mecha... No, no está caminando. ...espanta la inversión privada. No está caminando. Bueno, y entre los temas a tratar entre tu hermana y el presidente, ¿debería tratarse el tema del indulto? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tema de la familia. Yo lo vengo trabajando con todos mis hermanos en los flancos que te vengo diciendo. Y para que no se preste a suspicacias también, ¿no? Correcto. Correcto, claro. Eso sería... Se puede prestar a... Poner una piedra en ese puente, digamos. Exacto, malentendidos, ¿no? Hay mucha gente que dice... Ni bien salió el tema en la reunión. La gente decía, bueno, PPK va a poner este tema o seguro van a tocar este tema para lograr la gobernabilidad del país. Yo creo que lo que ambas partes han tratado de buscar es que sea lo más transparente, de afano posible, ¿no? Obvio. Sí. Bueno, oye, ¿cuándo has tomado? Me ha caído bien, Ken. Tú sabes que con esta... Tus tuits, tu nueva posición, no sé si la habrás tenido toda la vida o no, pero mucha gente, repito, se solidariza con tu manera de pensar. Un montón de gente se está solidarizando con tu manera de pensar. Y eso le hace... Dime, dime, dime. Charly, uno tiene que... Uno, si está en política, obviamente tiene que defender a las minorías. Uno tiene que hacer un puente entre las mayorías y las minorías, porque a veces la mayoría puede ser aplastante, una aplanadora, ¿no? Claro. Y cuando hablo de minorías, no solamente hablo de la comunidad LGTB, sino personas de la tercera edad, niños abandonados. Todos, todos, todos. ¿Tú quieres ser presidente del Perú o no? Bueno, no tengo una bola de cristal. Eso ya... No, tú quieres. Yo no te he preguntado si cerrás. O sea, tú quieres ser tú, tu intención. Quizás en el futuro. En el futuro. Pero primero, un selfie contigo. ¿Qué pasa? No, el selfie nos hacemos de todas maneras. Claro. Es más, ¿de aquí sin quién nos vamos a chupar? Muy temprano. No jorobes. No jorobes, no jorobes. Bueno, ¿tienes ganas de ser presidente del Perú? Es obvio. Si no, no estarías en una carrera política. Esa es la mira de cualquiera que está en una carrera política. Estoy en el MAC-5. Estás en el MAC-5 en Camino. En el MAC-5. Meteoro. Meteoro. Y no le he echado cambio de aceite. Y no le has echado cambio de aceite. Entonces, ¿quiere decir que tu hermana ya fuentes gasca? ¿Radio capital? No, no, no. ¿O todavía? Yo creo que todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿Tú sientes que hay una confrontación entre tu hermana y tú? O sea, ¿es real eso que se siente, que se huele, que se respire en el ambiente? Existe tal... Al menos en el plano de las ideas. Mira, en el plano, porque yo me imagino que llegan a la casa el fin de semana, si se juntan familiarmente. Y se olvida de los temas. Donde mi papá, donde mi mamá. Obviamente, como siempre digo, política y familia, amistad van por cuerdas separadas. Correcto. Estamos en un partido político y la materia prima de un partido político es discrepar, saber sustentar, argumentar y presentar tus ideas, por más que sean opuestas a lo que piensa la mayoría. Seguro. Y en política no debes de tomar nada a pecho. Y si estás en un partido político es porque desayunas, almuerzas y cenas política. Claro. Y si te lanzan un adjetivo o un insulto, obviamente te tienen que entrar por acá y salir por acá, ¿no? No tomar nada... Y tampoco la política tiene, porque no se pueden lanzar adjetivos e insultos avalados en que... Ah, como es política... Pues la política no siempre fue esta cosa media sucia, turbia que soy, ¿ah? O sea, yo tengo... No sé cuántos años tendrás tú, pero yo tengo 42. Por ejemplo, los 43 eres tú. Yo tengo 37. Ya, tú eres noventero. Yo soy ochentero. Yo también soy ochentero. Tú eres ochentero también, pero digamos, tu pico ha sido los noventos. Los prisioneros. Claro. Ah, ya, ya. Claro. ¿Dónde ibas a bailar? ¿Al grill? Uf. No, no, no. Era una persona muy tímida. Ah, ya. Bailabas en tu casa. Ya. Sí, sí. Bueno. Ah, mira, queremos que escuches el versus que pasó esta semana. 9 y 5 en Capital. Hoy ha tenido la gentileza de subir un rato a la cabina, luego una entrevista con el RPP. Kenji Fujimori. ¿Punto para quién? ¡Punto para Kenji! ¡Punto para Kenji! 2-12-5-3-5-3. Va ganando el versus del día de hoy. Kenji Fujimori. Hola, bienvenido a Radio Capital. ¡Aló! Hola, Carlos. Doctor, ¿punto para quién? Para Kenji, pues definitivamente. ¡Punto para Kenji! 7 de la mañana con 38 minutos. Lourdes Alcorta se pone más seria. Ahí está entrando a calentar a la esquina. La Chacón se le enrula más la cabeza. Ahí está la Chacón. Ahí está la Chacón. Ahí es las dos. El frente femenino de Fuerza Popular. Las bellezas Alcorta y Chacón. Vamos. Ya va haciendo sus planchas. De Cerril. Ya va haciendo. A De Cerril hay que tenerle miedo. Hola, ¿punto para quién? ¿Punto para Kenji o para Fuerza Popular? ¿Aló? ¿Punto para Kenji o para Fuerza Popular? ¿Aló? ¿Punto para Kenji o para Fuerza Popular? ¿Aló? Sí. Buenos días. Siempre hay alguien que no se entera del bloque. A los 7 de la mañana con 39 minutos. Escúchenme por la radio, por favor. Dímelo, Carlito. Suéltalo. Hola. ¿Punto para quién en el versus de Capital? Contra Maricolera. ¿Punto para Kenji? Punto. Mira tú, arrollador a tu victoria. Eso es lo que hace el Jiu Jitsu brasilero, Charlie. Eso es lo que hace el Jiu Jitsu brasilero. Eso es lo que hace buscar conciliar. Tú sabes que lo que decía Gilio Gracie, él tiene una frase bien famosa, ¿no? Dice que los que hacen artes marciales de pie, taekwondo, karate, caer al suelo es el fin de su pelea. Pero para los que hacemos Jiu Jitsu brasilero, es el comienzo. Faltan las listitas de Star Wars acá. Bueno, y hasta quiero cerrar con una última pregunta, Kenji. ¿Qué errores crees tú? Porque has delineado nítidamente las tres cuerdas. La familiar, la política, y me dijiste la otra. Ya me olvidé. Ya te olvidaste. Bueno, muy bien. Alzheimer, Alzheimer. No, no, no. Y que efectivamente, esto no significa que a nivel familiar tú tengas una disputa con tu hermana, inclusive cuentas que los fines de semana se juntan, qué sé yo. Pero políticamente, ¿cuáles han sido los errores de tu hermana hasta el momento? A ver, lo que se tiene que hacer en el partido, lo digo a título personal, claro, es renovar los cuadros a nivel partidario. Y para eso, yo estoy proponiendo que regrese el voto universal. La gente dirá, pucha, ¿qué es el voto universal? Bueno, un militante, un DNI, un voto, es empoderar a la militancia, empoderar a las bases, y que sean las bases que elijan, no solamente a los candidatos, sino a los cuadros dirigenciales, a la estructura orgánica. Correcto. Claro. Bueno, muy bien, Kenji. ¿Estás en el WhatsApp del triciclo, eso, no? ¿El triciclo? ¿El WhatsApp del mototaxi, no? No, me han choteado. ¿Te han choteado ese WhatsApp? Me han choteado. Bueno, doctor, vamos a hacer el respectivo selfie para colgarlo en la web de Radio Capital. Kenji Fujimori ha tenido la gentileza de venir con su buen humor aquí al programa. Él también va a hacer su respectivo selfie. Ahí está. Ahí está. Radio Capital. Despierta con Carlos Galdós. Nueve y ocho. Radio Capital. Agradezco mucho que te hayas tomado el ratito. Lo subimos al Twitter ahorita. ¿Qué ponemos? Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Esa, esa. Tampoco, tampoco, Charlie. Tampoco, tampoco, Kenji. Tú pones tampoco, tampoco, Charlie, y yo pongo tampoco, tampoco, Kenji. Ya, bacán. Cerrado. Eso va ahorita. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, la sexóloga. Gentilmente ha entendido que estamos con... Llegó Kenji aquí y, bueno, vamos a correr el bloque. Kenji, un abrazo. ¿Quieres cerrar diciendo algo? No, lo voy a subir al Twitter. No, yo también. Ahorita lo subimos, lo subimos. A ver. En vivo y en directo. Tampoco. Estoy sin megas, la concha. Estoy sin lentes, no veo ni miércoles. No te puedo creer. Tampoco, tampoco. Tampoco. ¿O estás con novia o no? Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Dónde malean? ¿Quieres saber? En tu jato. Tampoco, tampoco, Charlie. Tampoco, tampoco. Ahí, ahí disparo. Ahí está. Tampoco, tampoco. Y añadir. Tú dispara, tú dispara. Ya, ya. Pa, salió. Listo. Arroba. ¿Subió? Arroba Kenji Fujimori. Tenés mala puntería, creo, Charlie. No creas. Bueno, aquí estás, mira, ahí está. Tú disparala, tú disparala. A ver, a ver. Cerrado. Cerrado. Muy bien, bueno, te agradezco Kenji. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Y ojalá ese espíritu se contagie en la bancada, honestamente. Gracias, Charlie. El país no soporta más esta confrontación espantosa. Perdieron los dos. En las elecciones no ganó nadie. Fue 50-50. Y ya está, dense cuenta. Sí, confrontación por las puras, ¿no? Sí. Se me iba a salir una palabrota. Sí, por las... Ibas a decir por las huevas. Digámoslo juntos. No tiene nada de malo decir por las huevas, maestro. Confrontación por las huevas. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Un abrazo, Kenji. Radio Capital. Muchas gracias.